Hoy hemos venido acá a la Asamblea Nacional para revisar, para exigir el estatus de lo que fue la propuesta de ley para el primer empleo. Una propuesta de ley que ha sido llevada por todo el país, una propuesta de ley que ha sido discutida en varios consejos legislativos de los distintos estados del país, una propuesta de ley que se ha convertido en ordenanza en muchos municipios del país, pero que la Asamblea Nacional le ha cerrado la puerta a esa propuesta de ley. Y hoy estamos acá entregando y exigiendo que nos digan el estatus de dónde está la propuesta de ley por el simple hecho de que en el primero de marzo del año 2011, nosotros fuimos ante la Asamblea Nacional y entregamos a la Asamblea Nacional a su secretario de ese momento, Iván Serpa, entregamos más de 21.000 firmas, 21.000 firmas de 21.000 venezolanos que creen en esta propuesta de ley, una propuesta de ley que va a ayudar a que todos aquellos jóvenes puedan acceder a un primer empleo, una propuesta de ley que va a ayudar también a que muchas personas que hoy en día no encuentran su primer empleo porque no han tenido experiencia, pero tampoco tienen experiencia porque no pueden encontrar su primer empleo. Y es por eso que nosotros llevamos esas 21.000 firmas a la Asamblea Nacional. Esas 21.000 firmas fueron enviadas al Consejo Nacional Electoral para su revisión, como se hace la metodología en estos casos. El Consejo Nacional Electoral dio luz verde a esta revisión, le dijo play a esta revisión, es decir, está bajo derecho. Las 21.000 firmas son absolutamente auténticas. Luego el CNE envió estas firmas a la Asamblea Nacional con la misión diciéndole, mira, estos 21.000 venezolanos sí existen y sí son auténticos, deberían discutir la propuesta de ley del primer empleo. Pues la propuesta llegó a la Asamblea Nacional, fue enviada a la comisión y la comisión la ha tenido engavetada. Es por eso que nosotros venimos hoy a exigir el estatus de esto. Nosotros tenemos acá todos los recibidos por la Asamblea Nacional, tenemos el recibido de la comisión hacia el secretario de la Asamblea Nacional. Es decir, está todo, está la mesa servida para que los diputados le den discusión a la propuesta del primer empleo. Nosotros seguiremos dando la batalla, estamos acá. Luego, aparte, luego de que nosotros introdujimos este proyecto de ley por iniciativa popular, también se introdujo por iniciativa parlamentaria a través de la fracción de Primero Justicia. Así que nosotros hacemos una exigencia en nombre de las 21.000 personas que firmaron esa propuesta de ley a que sea discutida la propuesta de ley del primer empleo. Nosotros estamos dejando este recibido al diputado Bernardo Guerra, quien desde la comisión nos hará todo el seguimiento necesario para ver dónde está esta propuesta de ley. Y no es un capricho, nosotros no estamos exigiendo que se discuta esta ley por capricho. Lo estamos exigiendo porque claramente de los 13 millones de personas en edad laboral que existen en Venezuela, 6 millones se encuentran en la economía informal. Casi un 40% de los venezolanos en edad laboral no cuentan con un empleo digno. ¿A qué me refiero con un empleo digno? No cuentan con un empleo donde puedan tener sus estatiques, un empleo donde puedan tener sus aguinaldos, sus prestaciones sociales. Entonces, nosotros estamos exigiendo a los diputados, a la Asamblea Nacional, que luchen también por el futuro y el progreso de los jóvenes. Hoy en día un joven venezolano, graduado de una universidad o un joven técnico en cualquiera de nuestras comunidades tiene que rezar para encontrar un empleo porque no encuentra su empleo, como ya lo he dicho, no encuentra su empleo porque le exigen una experiencia, pero es que tampoco tienen experiencia porque no le han dado la oportunidad del primer empleo. Eso es lo que queremos lograr con la aprobación de la propuesta del primer empleo. Y nosotros, la propuesta es muy clara, no tiene mucho que explicar. Número uno, los beneficiarios serán jóvenes pasantes, jóvenes que estén en algún colegio técnico o que se encuentren ejerciendo alguna profesión técnica dentro de las comunidades o egresados de alguna universidad. Jóvenes entre 18 y 28 años que no tengan un empleo. Madres con hijos en edad de escolaridad. Esos serían los beneficiados en este proyecto de ley. Pero, además, nosotros lo que estamos exigiendo es que haya un verdadero convenio entre el sector público, es decir, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, entre las comunidades también, pero también con el sector privado. Si nosotros trabajamos en conjunto, comunidades, ciudadanos, en conjunto con el sector público, gobiernos locales, gobierno nacional y el sector privado, nosotros lograremos de esta manera entonces poder sacar adelante a nuestra juventud en un trabajo de progreso. Y, obviamente, aquellas empresas que logren introducir entre el 5 y el 10% en sus nóminas a estos jóvenes, obviamente también entrarán en un sistema de ingreso fiscal o de beneficios fiscales que tendrán que también discutirse dentro del seno de la Asamblea. Es decir, estamos dispuestos a abrir el debate. Estamos dispuestos a venir a la comisión. El diputado Bernardo nos hará ese seguimiento para que se discuta la propuesta de ley del primer empleo y tengan la plena seguridad que todo el sector juvenil de Venezuela, no solamente el estudiantil, el universitario, sino todos aquellos jóvenes que se encuentran también en nuestras comunidades aprendiendo a ser herreros, a ser carpinteros, todas aquellas personas podrán entrar y optar a un empleo digno a través de esta ley de primer empleo de ser aprobada en la Asamblea Nacional. Gracias. Gracias por ver el video.